Tengo un fútbol súper profesional, entonces el marco de respeto se debe dar. Yo me debo ahora en la institución, soy un empleado de Sarmiento, entonces todavía no me presentaban con los jugadores, entonces no me parecía a mí hablar con la prensa antes de por lo menos conocer a los chicos, saludarlos, trabajar el primer día, después no tengo inconvenientes, me pueden llamar ahora el día que quieran, a la hora que quieran, al contrario, yo soy un agradecido de esta profesión, soy muy respetuoso en los medios, vengo de lugares donde los medios son... eso nos hace bastante duro, entonces estoy acostumbrado a eso, pero feliz, feliz, el primer entrenamiento, una cantidad de chicos enorme, un plantel que tiene una... del máximo de una promedio de 24 años, entonces es un plantel totalmente nuevo, con muchas ganas de desarrollar, tienen la lógica de los chicos jóvenes que hacen todo rápido y por ahí eligen mal camino, pero bueno, vinimos a eso, vinimos a tratar de ser un equipo protagonista en nuestra cancha, o en la cancha donde juguemos, con juventud, con mucha juventud, recalcarle el sentido de pertenencia a estos chicos, lo que quiere la gente, que defiendan su camiseta a muerte, y bueno, les llegó la oportunidad, así que ellos tienen que aprovechar. Mirá, conozco la zona norte, lo que pasa es que yo dirigí a Bocanido casi dos años en el Nacional B, y conozco la zona norte, y el jugador es muy, muy bueno, la zona es una zona difícil, con estadios distintos a la zona que yo venía de jugar, porque bueno, yo estuve en la zona con Olimpo primero, o con esas que son ganchitas más chicas y más difíciles, se corre y se choca mucho, bueno, es una categoría donde se juega mucho la segunda pelota, donde pocos intentan jugar, donde la pelota quieta toma mucha reponderancia, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo nuestro, de respetar una idea, y sobre todo que la gente vea a un equipo, que es lo que más queremos, lo más difícil de ser entrenadores, es darle funcionamiento a un equipo joven. Yo soy un entrenador que me fijo mucho en lo que pasa en mi equipo, no tanto en el rival, yo tengo que tratar de darle la herramienta necesaria a los chicos física, futbolística, táctica, y humanamente para que ellos puedan desarrollar todo lo que son. Uno tiene que también adaptarse al contexto que viene, a lo que recibe, y tratar de darle su idea, y hacer crecer sobre todo profesionalmente a estos chicos, en el cuidado, en la alimentación, en lo que les dije tiene una oportunidad histórica, de que hoy pueden representar a su club, al que tanto jugaron, hay chicos acá que tienen mucho año en esta institución, jugando de inferior, entonces ese sentido de pertenencia, lo tienen que traer a la cancha, dejando todo, y por esa camiseta tan linda que tienen puesta. Muy bien, Hernán Darío Ortiz, el Indio Ortiz, nuevo técnico de Sarmiento, es cierto, dirigió Boca Unidos 2012, último paso por Ciudad de Bolívar, esta tarde lo entrevistamos en la radio, Sarmiento tiene un promedio de edad de 24 años, pero él hizo hincapié en otro dato, que no tenemos en cuenta, dice, el 90% de los chicos son solteros, y al no tener esposa, familia y demás, por ahí los desórdenes llegan, dice, así que hay que controlarlos, también a los jóvenes futbolistas de Sarmiento. Bueno, se está definiendo la zona B de la Copa de la Liga Profesional, por ahora, vemos clásico el fin de semana, será en el barrio Alberto Kempes, aparentemente de Córdoba, Boca clasificando cuarto con gol de Cavani, le está ganando a Badoy Cruz 1 a 0, pobre Racing, que gana 3 a 0 en Córdoba, pero no ingresa entre los cuatro clasificados, River, Boca, será el cruce, Boca-River, hasta ahora estamos en los últimos minutos, para completar las llaves, sería River-Boca, Defensa y Justicia ante Barraca Central, Godoy Cruz-Vélez, que era una llave que ya estaba definida, y Argentinos Juniors, Estudiantes de la Plata, serían los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Me pregunto, un River-Boca, Boca-River el domingo, ¿cambia el horario del resto de los partidos? Porque Forever también tiene que jugar el domingo a las 4 de la tarde en Madrid. Habrá que ver si entre el sábado 20 y domingo 21, se van a programar estos partidos de cuartos de final. Si Boca y River juegan el domingo por la tarde, tendremos que estar atentos a ver si hay un cambio de horario en el partido de Forever, todas son especulaciones, habrá que ver cómo se programa esto, operativo de seguridad sede, que ya está casi definida, que si se hace el River-Boca o el Boca-River, va a ser en Córdoba, y después ver si en realidad Forever cambia o no cambia de horario, todo dependerá del clásico. Continúan ustedes con más Noticiero 9, edición central.